Luis Abrán, elegido como el mejor defensor de la Superliga Argentina 2019, Carlos Zambrano, habla sobre su futuro a corto plazo. Sergio Peña y Araujo en el once ideal de la jornada 17 de la RDB. Alianza Lima negocia con Brian Velarde. Esto es nuestro noticiero de hoy, 16 de diciembre. Comencemos. Luis Abrán, integrante de la selección peruana, destacó con Vélez Arfil en una votación realizada por el Diario La Nación a través de Twitter, en la que superó a grandes jugadores como Javier Pinola, Carlos Quintana y Carlos Izquierdos. Zaguero de nacionalidad argentina que militan en River Plate, Argentino Junior y Boca Juniors, respectivamente. Luis Abrán se impuso con el 48% de los 6.724 votos emitidos en el sondeo del Diario La Nación, que incluirá al Defensa Nacional en el once ideal, con los mejores jugadores de la máxima categoría del fútbol argentino durante el 2019. Por otro lado, Carlos Zambrano no tiene un sitio en Dinamo de Ucrania, pese a su gran participación en la Copa América, Brasil 2019. Carlos Zambrano se encuentra de vacaciones en Lima y se ejercita en la Videna para ponerse en forma de cara a la próxima temporada, en donde espera consolidarse en un club que le dé las oportunidades de juego, que no las encuentra en el frío de Kiev. Asimismo, el central peruano se refirió a su próximo futuro. Felizmente siempre hay propuesta, el detalle estará en llegar en un buen acuerdo económico. Sinceramente, a mí me encanta Europa, me acostumbré a vivir allá, en donde las ligas son competitivas. Sin embargo, el fútbol de Brasil, México y Argentina no tienen nada que envidiar. Perú también ha ido creciendo en los últimos años, dijo el Kaiser. Por otro lado, Sergio Peña y Miguel Araujo se apoderan de Holanda. Fútbol Club M superó el pasado domingo al Esparta Rotterdam. Por la Eredivit, los blanquirrojos lograron los tres puntos con participación activa de los peruanos. Sergio Peña y Miguel Araujo, el volante peruano, pudo anotar desde el punto penal. Y el defensor generó el segundo disparo desde el punto medio del área. Al minuto 16, Collar logró generar un contragolpe importante, pero fue derribado por Jürgen Mathieu. El árbitro no dudó y señaló el punto de penal. Sergio Peña tomó el balón y disparó cruzado, festejando así el 1-0 de su equipo. En el minuto 29, el tiro de esquina fue a parar a la cabeza del defensor, quien impactó con dirección al arco rival. En el trayecto, un rival colocó el brazo y el árbitro del encuentro tomó la decisión de señalar el punto medio del área. La buena actuación le valió a ambos para ser incluidos en el equipo ideal de la jornada 17 de la Eredivis. Miren la foto. Por otro lado, ¿se repetirá lo que pasó hace algunos años con Kevin Quevedo? Según informa Radio Evasión, Brian Velarde, actual jugador de Universitario de Deportes, está muy cerca de fichar por el compadre, Alianza Lima. Dicho medio indica que entre el marzo 17 y miércoles 18 de diciembre se debería estar cerrando su traspaso. Este sería uno de los primeros bombazos del mercado de pase del fútbol peruano. Además, el medio en mención informa que Alianza Lima ha aceptado las condiciones de Brian Velarde para que sea nuevo jugador del club a partir del 1 de enero de 2020, pues finaliza su contrato con Universitario de Deportes el próximo 31 de diciembre. Esta temporada, Brian Velarde ha sido uno de los jugadores más regulares de Universitario de Deportes, siendo habitual titular y habiendo jugado un total de 1760 minutos, recordemos que el defensor puede jugar como central y en algunas oportunidades tuvo que hacer la función de lateral derecho. Este año se presentó como una de las grandes revelaciones de la Liga 1 2019. Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y bueno, cuídense. Chao, hasta luego.